¿Qué tal amigos de Erizo México? ¿Tienes una ocasión especial para tu erizo? ¿Es su cumpleaños o simplemente quieres consentirlo? El día de hoy te vamos a mostrar cómo hacer un pastel para erizo. Ven, aquí te enseño cómo. Para hacer este pastel necesitas ingredientes súper sencillos. Solo necesitas alimento de tu erizo. Sí, sí. También necesitas tenebrios. Y atún en agua. ¿Ok? Es muy fácil, solo hay que poner todos estos ingredientes en la licuadora y con un bowl darle forma. ¡Y listo! Ya tienes un pastel súper nutritivo y rico para consentir a tu erizo. Si tienes alguna duda u otra receta, háznosla llegar aquí en los comentarios. También no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yesenia Bondujano. Hasta el próximo Erizo Tip.